Su discurso sobre la seguridad de Israel por encima de todo le ha dado resultados. Netanyahu ha ridiculizado a las encuestas con una victoria fruto de una movilización de última hora del electorado del Likud y de los partidos de extrema derecha. Vivi ha prometido continuar con los asentamientos en Cisjordania y evitar la creación del Estado palestino. Los ciudadanos de Israel esperan que formemos un gobierno lo antes posible para cumplir con nuestras promesas. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer, dijo anoche triunfante. Con seis escaños menos, el líder de la plataforma de centro izquierda, Camposionista, ha felicitado a Netanyahu por su victoria. Isaac Herzog ha reconocido que tras el empate técnico vaticinado por las encuestas, esta mañana el golpe era duro de encajar. Me gustaría dejar claro que nuestros retos siguen siendo los mismos, que los problemas siguen ahí, que nada ha cambiado. Chipi Lipni y yo continuaremos trabajando al frente del campo sionista, que sigue siendo una alternativa, ha dicho. Netanyahu ha comenzado ya las negociaciones con el líder del Partido Religioso Nacional, Hogar Judío. Su gobierno de coalición también podría incluir al centrista Kulanu y a las formaciones ultraortodoxas.